A ver, a ver, si no se laguea, ok, vamos bien, ahí ya está Pues nada más bandas, sean ustedes bienvenidos a un video más de Minino Y no sé si debería de cambiar la IND Bueno, tal vez algún día lo decidiré Este video es un video de los coleccionables del The Division Más concretamente de los de Warlords of New York Son los audios de los personajes No creo tenerlos todos completos Creo que me falta algún que otro de algunos de ellos Pero vamos a ver primero a Theo Parnell Entonces, ahí está, creo que ese sí lo tengo completo Así que no hay problema Luego estarán viendo sin edición ni nada Porque pues básicamente me da flojera editar Y por eso lo grabo del tirón Pero pues nada, ya nada más hay que esperar tantito A que entremos al juego Y nada Ahí está De hecho, ya aprovechando que estoy aquí Aquí me voy a quedar Bueno, ya aquí me voy a quedar Así que vamos a A la mierda, ya soy nivel 116 Gabencito, te estás crecoceando, vato Nivel 100 de temporada Nice Es algo recíproco Él me avanza Y Yo le presto mi cuenta de nivel 40 A ver De Aaron Keener como podrán ver Sí que me faltan bastantes Pero ahorita vamos a ir con ¿Dónde chingados estás? Ahí está Javier Cayica En Malay Show Los que no vean aquí completos Mierda Los que no vean aquí completos Los tengo completos en el Xbox Entonces ahí está Pues nada Los voy a dejar con los 8 audios de Theo Parnell Los últimos dos me parecen que no son relevantes Creo que Obviamente no en esta cuenta Este Pero creo que no son relevantes Así que nada Voy a dejarlos con estos 8 Y ya está ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no está capturando el audio? Vamos a Hacer Listo, ahora sí Ya lo van a escuchar bien A partir de aquí Yo me desaparezco Congresista Parnell Algo que decir respecto a las recientes alegaciones del profesor Spencer relativas a su hijo Theo No tengo nada más que añadir Como indiqué en mi comunicado Las acusaciones son totalmente infundadas El profesor Spencer compartió esta mañana con nosotros los registros de su auto Y todo sugiere que sí se manipuló el software Eso corrobora su historia No tiene nada que ver con mi hijo Si me disculpan Hace 4 meses su hijo publicó unos tutoriales En muchos de ellos intervenía el sistema de vehículos similares Videos que han sido retirados Mire, conozco a mi hijo Es un chico listo e inteligente Le gusta abrir cosas para ver cómo funcionan Pero es un joven respetuoso, honorable y amable ¿Ha visto el video del accidente que publicó Theo? Tengo la seguridad de que será exonerado Gracias A todos los agentes Alerta de emergencia The Division está comprometida Les hicieron creer que sirven a una noble causa Que tienen derecho a hacer lo que sea para salvar lo que queda Pero no conocen toda la historia No saben quién tira de los hilos y da las órdenes Lo cierto es que sirven sin saberlo a un oscuro grupo de especuladores Que no desea restablecer la democracia y la libertad Sino crear una plutocracia fascista que los beneficie solo a ellos The Division es una mera herramienta para servir a sus planes Nos sirve al estado Nos sirve al pueblo Miren los datos Y no solo confíen en mi palabra Compruébenlo ustedes mismos Verán que digo la verdad ¿Cómo puedes creer esa mierda? ¿De verdad crees que papá tuvo un infarto? Creo que es lo que dijo el médico Nunca fumó Corría 15 kilómetros al día Era vegano, maldición Que fuera vegano no significa que estuviera sano Las papas fritas son veganas ¿Sabes que papá quería destituir al presidente por financiación ilegal de campaña? No empieces de nuevo, tío Y justo desaparece el informe de su autopsia Tío Harry, lo incineraron, carajo Destruyeron las pruebas ¿Has oído hablar de la Digitalis? La de Dalera Puede pararte el corazón Y sin ese informe no sabemos siquiera si le hicieron la prueba para detectarla Sabes que tenía enemigos, ¿no? La senadora Kensington iba tras él Hundió su candidatura presidencial Harry Harry ¿Me colgaste? Sigo sin poder cargarle nada directamente a Kensington Estaba en Washington cuando sucedió Y aún no tengo ningún registro de reuniones o llamadas con nadie capaz de realizar la operación Es lista Sabía que iría primero por ella Debo buscar otro enfoque Aunque usaran teléfonos de pago y tuvieran gente limpiando su rastro Es imposible borrar por completo las huellas Al final darán un paso en falso Y yo estaré preparado Sé que Kensington mandó matar a mi padre para proteger a Waller Sé por qué y cómo Pero no puedo demostrarlo Aún ¿Sabes lo que le pasó a tu padre? No Isaac tiene acceso a todas las bases de datos conocidas por el gobierno de Estados Unidos Pero nada Isaac tiene restricciones Niveles de seguridad a los que no puedes acceder Aún hay mucho que los que mandan no quieren que se sepa ¿Como lo que sucedió con la primera oleada? Sí Son rumores pero tenemos cámaras y micrófonos por todas partes No debería ser tan difícil averiguar la verdad Solo es difícil cuando quieren que lo sea Así que es verdad ¿Te abandonaron para que murieras? Porque somos prescindibles Y esa es la letra pequeña del contrato Somos la última línea de defensa cuando todo se va a la mierda Pero en realidad solo nos usan de escudo para no ensuciarse Ojalá supiera quiénes son Son fáciles de detectar Busca a los que siguen limpios A los que siguen teniendo recursos que no deberían ¿Crees que los responsables de la muerte de mi padre causaron la primera oleada? No me sorprendería Todo el mundo tiene secretos, tío Y la gente que puede mantener en secreto lo que le pasó a tu padre tiene amigos poderosos Pero si de verdad quieres saber qué sucedió, puedo ayudarte Tengo amigos aún más poderosos ¿Tienes algo para mí, tío? El sistema es un desastre Entrar en el código básico fue fácil gracias a Isaac Pero me va a llevar un poco más construir una interfaz de control ¿Cuánto más? Con una semana bastaría No tenemos una semana Claro, probablemente pueda dejarlo en cinco días Sigue con ello e infórmame mañana También hay un problema de acceso remoto Con la mayoría de las torres móviles fuera de combate hay que depender de los satélites Y bueno, nadie mantiene esos sistemas ¿Qué necesitas? Un centro de comando En algún sitio remoto De difícil acceso, mejor abandonado si es posible Tengo un sitio Dame las especificaciones y te lo preparo ¿Quién responde? Soy Kineo ¿Qué tenemos, tío? Dos guardias con rotaciones regulares cada seis horas Son JTF, no agentes Deberían ser fáciles de manejar ¿Perímetro? Patrullas cada hora Escuadrones entre cuatro y seis Tampoco serán mucho problema ¿Y el edificio? Isaac tenía los planos de lugar Trasé una ruta hasta donde Cowley debería poner la carga para causar daño a la infraestructura del edificio Gran trabajo, tío No sé lo que haría sin ti ¿Envía a Drago? Sí Encantado, soy tío Juez Y... ¿dónde está el verdugo? Drago dice que necesitas protección Pues no es así Bien Mira Ya sé que no nos quieres aquí Pisoteando tu precioso... lo que sea esta mierda No te preocupes Pero este es el trato El círculo rojo te pone un blanco en la espalda Y Drago no quiere que nadie te mate prematuramente Ja, qué considerado Así que nos quedaremos hasta que Drago nos lo diga La verdad, a mí me importa una mierda una cosa o la otra Solo espero que algún imbécil de The Division intente matarte para llevarme otro trofeo Bueno... está... está bien En fin, yo me voy a... estaré... arriba La gran mayoría de estos personajes entiendo muy bien sus razones Pero no me parece justificable el porqué se fueron a ser agentes deshonestos Aunque... creo que... en la historia del tío Parnell es creo una de las más inocentes Porque él se acerca a Kiner Le... bueno, más bien Kiner se acerca a él Le... ofrece la tecnología para poder ir encontrando lo que mató realmente a su padre Incluso pudo haber sido realmente algo que... que sí que tenía su padre y no se lo contó Pero... al final... simplemente lo abandona ahí... ya una vez que ha obtenido todo lo necesario de él Y... no sé... la verdad es que... una de las... Probablemente de las más tristes a la hora de hacer las misiones Pero pues nada Es lo que le quedó a este men Ahora sí banda, muchísimas gracias por haber pasado este video Si les gustó esto de los audios Pues igual van a tener todos Así que no... no se preocupen Los que no tengo aquí completos Les digo, los tengo completos en el Xbox O al menos más completos que aquí Así que nos estamos viendo En el próximo video Recuerden compartir Darle al like Y pues ya está Ahora sí Se despide de ustedes Su amigo Atuno, Minino ¡Hasta luego! O más bien hasta el próximo video ¡Bye, bye!